Perdonen la intrusión, pero tal vez podría ayudarnos. Capalca, a que abuelo me vuelve. Le oigo. Bueno, que sangre te llena. ¿Se puede que oye? ¡Use alfilete sin cabeza! ¡Si te vas a entrar india, te manda el salvo de ti! ¡Si te vas al árbol de los muertos! ¿Por qué ha venido? ¡Por qué nadie más quiso acompañarme! ¡Con la llorada! ¡Por qué no te vas a entrar india, te manda el salvo de ti! ¡Sorif на suerte! ¡What a la llorada! ¡Gracias! ¡Gracias!